Bueno, bueno, hola, 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 chicos, aquí estamos, yo soy Friends Game y aquí estamos en una serie que yo estaba ansioso de hacer, chicos, estamos en Pokémon Islas Doradas versión 2.0, si no estoy mal, aquí abajo en la descripción les voy a estar dejando el link del canal del creador del juego por si quieres ir a descargar el juego, no te voy a dejar el link, lo que es un link directo porque no se puede, te voy a dejar el canal o el link del canal. Y espero que vayas y te suscribas, así que bueno, chicos, vamos a iniciar con este fabuloso juego que tiene una fabulosa historia y espero de verdad que me apoyen, que me regalen por lo menos unos 55 likes, por favor, te agradecería mucho que me apoyaras con unos 55 likes. Y bueno, dejemos ya de estar hablando y nos vamos ya a lo que es a la partida, así que bueno, solo vamos a iniciar unas cuantas cositas acá, le vamos a mejorar esto y vamos a cambiar esto un poquito por acá. Y aquí, barrera, este, por qué no, y empezamos, así que bueno, chicos, vamos a iniciar a ver qué es lo que nos dice este fabuloso juego, tiene la música de Digimon, que está muy brutal, de verdad, chicos, está muy brutal eso que tenga música de Digimon y ella está traducido al español. Buen días, buenos días, mi hermanito, perdón, me estoy equivocando, venido al mundo Pokémon, soy Luxio, tu hermano, entreno Pokémon, mira esta especie, este es un Pokémon de otra región, es un Luxio. Sí, eso no lo dice, pero bueno, básicamente yo lo digo. En el mundo se encuentra una gran cantidad de exorbitantes de Pokémon, pero también hay Pokémon únicos, como lo son los legendarios. Desgraciadamente, los legendarios son Pokémon muy difíciles de localizar en el mundo. Hay gente buena que te ayudará en tus películas por alastia, pero ten en cuenta que también hay personas que quieren acabar con la paz entre los Pokémon y los seres humanos. Y los seres humanos, perdón, se me traba la lengua. Así que bueno, vamos a ponerle Firms, acá, Firms, vamos a cambiar a acá, Firms, Firms, no, 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 espera, Firms, Firms, me mola mucho, de verdad, me gusta mucho la música que tiene Digimon, te llamas Firms, Zep, soy Firms Game, así que bueno. Genial, Firms, lo que te espero aquí en, perdón, se fue muy rápido, ya estás preparado, sí, ya estoy re preparadísimo chicos, así que bueno, vamos ya por la batalla. Bueno, entonces dejaremos de hablar y bueno, ten un buen cumpleaños. Oh, es mi cumpleaños, oh, olvido comentarte algo. Venga a buscarme, tengo que darte un, tu regalo, tengo que darte tu regalo de cumpleaños. Te estaré esperando, ok. Hace muchos años, Lux y yo, nos mudamos aquí después del incidente con el Team Silver. Y hace dos años, parece mentira que todo el tiempo que ha pasado, parece mentira todo el tiempo que ha pasado. Y lo bien que estamos. Aquí en Isla Berro. Y se me va la, se me va la voz chicos, se me seca la garganta. Aunque, echas de menos pueblo, Kaoba, creo que algún día volveré a Yoto. A muy Yoto, eso me encantaría. Bueno chicos, no sé, no sé si a ustedes les gustaría que terminando con esta serie, de verdad, tengo que aprender la puta tabla de tipos que es lo más difícil, lo más difícil que hay ahorita actualmente. Sé que soy nuevo ahorita jugando lo que es Pokémon, no nuevo jugando el juego, sino nuevo haciendo una serie, aprenderme la tabla de tipos atrapando Pokémon, haciendo una puta desgraciada serie. Porque es muy brutal, de verdad, el juego que yo jugué, y es cierto que tal vez vengo de 1994, que esa es mi fecha de nacimiento, ahorita tengo 23 años, por si alguno de ustedes se lo preguntaba. El juego que yo jugué de primero fue Pokémon Edición Amarilla. Después, un amigo me habló sobre Pokémon Rojo Fuego y fue brutal, brutal. Me gustó mucho, no sé, me gustó Rojo Fuego, pero también Rojo Amarillo tenía lo suyo, aunque los jugué en versión en inglés. Así que me gustó, me gustó una barbaridad, un puto huevo izquierdo me gustó cruzar todo el maldito juego de Pokémon Edición Amarilla porque estaba en inglés. Así que si de verdad te gustaría que yo jugara Pokémon Edición Amarilla, déjame un like y de verdad, coméntalo aquí abajo, déjalo aquí abajo en los comentarios. Así que, chicos, vamos a continuar. Bueno, voy a dejarte de vigilar en mis pensamientos. Hoy es mi cumpleaños y espero con ansia el Pokémon que me prometió. Luxiu, voy a buscarlo. Ok, debería de ir a buscar a mi hermano. Ok, si vamos a ir a buscar a nuestro hermano, no puedo correr, nada, no acelerarlo. Había una forma de acelerar esto, pero bueno, vamos a ir despacio. Este es un bonito peluche de Snorlax. Oh, tiene una etiqueta. Este peluche de Snorlax es la firma de Oscar Brock. Hola, Oscar, si estás viendo este video, bueno, ando un poco de esa, pero bueno, soy nuevo, así que no creo que me veas, no creo que sepas quién carajo soy. Pero la verdad, igual, al fin y al cabo, eres un gran moderador. Veo todos tus videos, aunque no los veo, aunque los veo, no quiero decir que no los vea, los veo. Pero a veces no dejo like. Me gustó mucho el juego, el gameplay que hiciste con tu amigo, no me acuerdo muy bien de tu amigo, pero el fondo que pusiste a, creo que era joven, si no estoy en juego de Adventures, o no me acuerdo qué tipo de Pokémon era, porque no mucho puse atención. Porque ahorita ando ocupado en mis cosas, ando muy atareado, de vez en cuando veo tus videos. Pero si los veo, estoy atento de que videos subes, pero el fondo que pusiste animado estuvo brutal. Así que, también los Pokémon que están aquí, digamos, de los que voy a ir atrapando van a ir animados. Así que, bueno, vamos a ir a lo día. Así que, Oscar, te mando un saludo. O sea, alguna vez, veis un peluche de Snorlax, y la, en la habitación del protagonista, significa que Oscar Brock trabajó aquí. Ok, Oscar, buen trabajo. Así que, ah, de veras, vamos a ir al computador, a ver qué, qué, qué tal, qué tal. Bueno, no podemos sacar nada, qué carajo. Ok, 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 me voy a mover con las flechas, porque con la puta palanquita me cuesta un cojón, de verdad, me cuesta una barbaridad. Aquí está mi madre, creo que voy a tener que hablar con ella. Ah, no, es mi tía, qué carajo, ella pensó que era mi madre, tía María, cariño, feliz cumpleaños, tu hermano ha salido para recoger tus sorpresas. Tu primer Pokémon, ¿por qué no vas a buscarlo? Ok, voy a ir a buscar a mi hermano, cojón, voy a buscar a mi hermano huevón, que no me acuerdo muy bien por dónde, voy a tener que estar buscando. Oh, algún día quiero viajar por el mundo, sobre todo por Alastia y Cantos, son las mejores regiones. Chicos, no sé ustedes, bueno, para la mayoría de que ha visto Pokémon, la primera generación, la generación de Yoto, o no me acuerdo si era por la liga, o no me acuerdo, pero iba con Misty y Brock, y encontraron un Onix de hielo. Ahora me pongo a divagar y me pongo a pensar, ahora que está la nueva serie de Pokémon, Sol y Luna, me doy cuenta de que los creadores de Pokémon regresaron y se remontaron hacia atrás, y tomaron lo que es ese Snorlax, Snorlax, ese Onix de hielo, y lo pusieron como forma de Alola, porque si te das cuenta ahora el Onix de Alola es tipo hielo, así que, oh papá, son cosas que ahora deberías de tomar en cuenta, todas las cosas que han remontado. Cuando veas a tu hermano, Luxio, le dices que tengo muchas ganas de volver a mirar con él, ¿se lo podría decir? ¿Qué cosa que dijo? Ok, dice que tengo muchas ganas de volver al mirador con él, ah, ok, 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 se lo podrías decir, ok, ¿para qué quieres ir con mi hermano al mirador? ¿Eres mujer? Creo que es mujer o es hombre, no sé, no sé tu sexo, chico. Ok, veo este hombre acá de la roca, si buscas a tu hermano, no está en mi casa, obviamente, pero sí puedo buscar en otro sitio y no molestes, ok. Tranquilo, compadre, tranquilo, tranquilo, no vine a molestar, ahora se lo estoy preguntando por mi hermano, esta isla pertenece realmente a Yoto, pero nunca suele venir mucha gente por aquí, ok, ojo, pertenece a Yoto, pertenece a Yoto, ojo, ojo. Ok, quiero ver acá, bueno, no tengo maleta, fans, ok, no tengo nada, en la maleta tengo vacía todo esto, así que bueno, vamos a meternos acá. Pero es que un niño rata metiéndome a casas ajenas, no sé cuánto lleve también de tiempo, le quité la burbuja porque pensé que me iba a estar observando, pero creo que sí preferiría tener la burbuja acá. No sé cuánto lleve, no sé cuánto lleve, así que voy a revisar, chicos, perdonen por eso, voy a revisar, bueno, no me dice, ok. Ok, oye, fans, tengo un regalo verdín, este es un objeto de potencia, así como lo oyes, pero solo los tipos normales. Puñoseda, puñoseda, ok, que esto es lo que, ya me acuerdo muy bien que es lo que hace puñoseda, ok. Tu hermano vino a verme para recoger tu primer Pokémon, parece que se preocupa mucho por ti, te quiero mucho. Sí, mi hermano me ama, me ama, mi hermano me ama, mi hermano me ama, pero no es gay, o sea, solo me ama de cariño, o sea. Tengo que buscar a Luxio, ok, mi hermano no está por acá, así que tengo que ir a dar una gran vuelta, perdonen. No he jugado este juego, que dicen que la historia es muy brutal, aunque creo que Pokémon Joven Adventures, no sé pronunciar el nombre. O sea, Oscar Brock, podrías haber buscado, creo que es el mi hermano, parece Vegeta. Tengo unos pelos parados, ok, Luxio, ¿qué pasa hermanito? Estabas aquí recogiendo cepas para alimentar a tu primer amiguito, pero tengo malas noticias. Sé que te prometí que hoy te lo daría, pero debo ir a Villa Ambar, me reclaman allí. Y bueno, es broma, es broma, es broma. Hermano, no, no me jodas hermano, no me jodas. Aquí tienes tu primer Pokémon, hermanito, cuida bien de él. ¿Me acaba de ver un Roliu? Este Pokémon no puedes encontrarlo por aquí por Yoto, así que cuídalo bien, ¿eh? Y bueno, tengo que irme, me reclaman a Dios. ¿Le quieres poner un mote a Roliu? Ok, 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 le vamos a poner un mote a Roliu, ¿qué va a ser este? Este va a ser el primer mote que le voy a poner a este fabuloso Pokémon, así que bueno, amigo, este nombre va dedicado tú a este Pokémon. Perdón, no me equivoqué. Ok, vamos a cambiarlo acá. Ok, amigo, te llevas este mote, te llevas este mote. Ok, no sé dónde es el espacio, ok. Ok, vamos acá. Rai Goon, te llevas este fabuloso Pokémon, así que bueno, chicos. Este va a ser el primer, sé que es el Pokémon que vamos a tener por defecto, el principal. Pero, chicos, esta va a ser la primera serie que voy a tomar a Rai Goon, amigo. Te dedico a ustedes el nombre de este Pokémon como Pokémon principal. Después quiero que me dejan aquí en la caja de comentarios. Voy a ver qué nombres me invento para dejar de Pokémon principal para todas las series que van a venir de Pokémon. Así que bueno, chicos, vamos a iniciar. Ok, tiene Flea. Veo un pilloto. Veo un pilloto ahí, así que bueno, chicos. No sé para dónde. ¡Un suelo! ¡Un suelo! ¡Suelo! Ok, vamos a ver a dónde me va. Tras esto, la estancia de Fares en Isla Berry con su compañero Rolly duraría por durante dos años. Así como comenzó la historia. Dos hermanos separados por una guerra que estaba a punto de pasar. Ok, todo pasó increíblemente rápido. Pasaron dos años. Nuestros jóvenes héroes se encontraban en barcos para llegar a la región de Alastia. Pero mientras tanto, Luxio, su hermano, estaba siendo sometido a un juicio. Ok, pero ¿por qué? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué, Luxio? Luxio, por favor, acércate. Ok, si está cerca. ¿Qué carajo? Ok, vamos a poner una musiquita, una musiquita de suspenso, chicos. Vamos a poner una musiquita de suspenso porque este no tiene, no tiene, no tiene música acá, no tiene sonido. Si tiene, voy a bajarle y le voy a dejar el audio. Pero mientras tanto voy a poner música de PK. Así que producción, por favor. Música de PK. Maestros, ¿qué desean? Guardias. Guardias se pueden retirar, pueden retirarse o se pueden retirar, no sé. Luxio, tus actos y tus compañeros son bastante cuestionables a nuestro punto de vista y hemos tomado una decisión. Por ende, tu juicio no se retrasará más y será hoy mismo. Maestro, gracias a nuestras acciones, la guerra no se pro... No se pro... No se... No me sale la puta palabra, no se prolongó más. No se prolongó más. No se prolongó más y podemos derrotarlos. En definitiva, les ganamos en su propio juego. ¡Cállate de una vez! Solo detuvieron la guerra con más sangre. Maestro Molix, por favor. Los Silvers masacraron inocentes y se hizo justicia. Justicia, justicia y que es lo que sucede en Islam, vale, ¿cómo lo llamas? Ya sé que nunca reconocerán nuestros actos, fueron los más correctos, correctos, fueron los más incorrectos. ¿Qué podrías haber cometido? ¿Cuánta razón tenía Marina? La soberbia del consejo no tiene límites. ¿Acaso no te das cuenta de lo que representas? Tú llevas en tu hombro todas las muertes de la guerra. Por eso llegamos a la decisión. Degradarme de la orden. Ya quisieras. Quedas exiliado desde hoy y para siempre. ¿What? Ahí tienen mis cosas. ¡Oh, oh, oh! ¡Tómala, papu! ¿Realmente crees que fue lo más correcto? Es decir, quizás si en los cruzadores de la guerra nunca habrían terminado y hoy seguiría. ¡Perdonen si no se pronuncian algunas putas palabras! Pero es que la puta lengua de la emoción no me sale y tengo que aprender a leer. ¿Ya llené de saliva mi pantalla? ¡Carajo! Me parto el pene. Ok. Por Dios, Delia. El significado de todas las muertes que fueron cometidas y cargadas en ese paso del resto de su vida. En ese peso del rostro de su vida. ¡No sé qué carajo estoy diciendo! La posición de Delia es lógica. ¿Por qué no cabe la posibilidad de que el error lo cometimos nosotros al quedarnos parados? ¡Fere! Por más que sea tu alumno, no lo defiendas así. ¿Cuántas muertes llevará la guerra con el Team Silver? ¡No existe una solución pacífica! ¿Y tú qué opinas, Kobe? Se te ve callado. Me preocupa su hermano pequeño. Ese tal, Ferms. ¡O sea yo, papu! ¡O sea yo! Y ese es el nuevo héroe de Jaoen de la profecía. Ok. Yo soy el nuevo héroe. El nuevo papirrico. El nuevo poderoso. Así que voy a ver una mochila acá. No sé qué carajo sea. Ferms, no se puede olvidar la maleta. Tengo todo en ella guardado. ¿Qué carajo es esto? Ok. Me voy a poner las zapatillas y ajustar la hora del nuevo reloj. Ok. Vamos a dejarlo así como está por defecto. Carajo. Porque no tengo deseos ni el tiempo para ponerle tiempo así. Les habla el Capitán Daphne. Señores pasajeros. El Team Silver ha tomado el barco. Se les pide que no dejen sus camarotes. ¿Eh? Team Silver. Genial. Esto se pone interesante. Será mejor echar un vistazo. Voy a cual... Voy a alguien... Vaya. Alguien necesita una ayudita. Ok. Me piro de acá. Puedo correr. ¡Oh, oh, oh! Papá. Puedo tirarme de aquí. Así que bueno. Vamos a ver qué hay acá. Bueno. Aquí no me puedo meter. Vamos a ver por aquí. Me cuentas, chico. ¡Que Libia nos salve! ¡Que alguien nos salve! Ok. Yo te voy a salvar, coño. Ferms encontró un repelente. ¡Oh! De poca, de poca, de poca. De poca. Ok. ¿Me puedo meter por aquí? Aquí no hay nada. Debería de ver el basurero, carajo. Porque a veces encuentro cositas por ahí. Ok. Vacío. Ok. Sí. No. Para. ¿Qué carajo? O sea, no hay nada ahí. Ok. ¿Qué? ¿Acá? Ok. Uno del Team Silver. Carajo. ¿Quieres pelea? ¿O qué pelea vas a tener? ¿Qué haces aquí? ¿No escuchaste el mensaje? ¡Vuelvo ahora mismo a tu camarote! ¿Y si digo que no? ¿Eh? ¡Eh! ¡Papá! Ven conmigo. Ok. ¿Qué carajo? ¿A dónde me vas a llevar? ¡Entra ahí! ¡No! ¡Uh-uh! ¡No! ¡No! ¡Carajo! ¡Ey, tranquilo! ¡Te doy miedo! Ok. Vamos a ver acá. Ok. Vacío. Vamos a ver aquí. Vacío. ¿Qué carajo? ¿No tiran basura acá? ¿No reciclen? ¿Qué coño? Ok. ¿Qué haces aquí? ¿Salvarlos? ¿Qué más? Pero a ver. Tú te has metido en la boca del lobo. Al menos tendrás algún Pokémon, ¿no? Eh, sí. Tengo uno. Menos mal. Bien. Vamos allá. ¿Quién eres tú? Soy Ferms, el puto amo. Soy el nuevo héroe de Hoenn, chicos. Soy el nuevo héroe de Hoenn. Y venga a detenernos. Y vengo a detenerlos. No tienes nada que hacer contra nosotros. Somos el Team Silver. Solo sois una bula de ladrones. Solo sois unos ladrones. Devolver todos los Pokémon. No todo es tan fácil. ¡Soltados, acaben con su mascota! Sí, Capitán. Ok. Prepárate. Ok. ¿Quieres batalla? Batalla vas a tener al capullo. Vamos a ver qué Pokémon tienes, hijo de perra. Yo tengo un Luxio. ¿Quieres una batalla? Ok. Uy, tiene un Ekans. Tiene un puto Ekans. Y yo tengo al Raikun. Ok. Madre. ¿Tiene intimidación? De verdad, tiene intimidación. Lático. ¿Le vamos a bajar un poco la defensa? ¿Vamos a bajarle un poco la defensa? Ok. ¿Le bajamos la defensa? Maldición. No, no, no. Me está haciendo lo mismo. No, cajón. No, cajón. Ok. Ya le bajamos un poco la defensa. Y vamos con Tacles. ¿Por qué no me envenene? ¡Oh! Crítico. Crítico, carajo. Ok. Friends. Ok. Nivel 6 ya. Nivel. No, 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 no. Ok. Este es tu poder Pokémon. ¿Sí? Dame mi pisto, cabrón. Dame mi dinero. Dame dinero. Te robo, te robo, chico. ¿Qué fue lo que ha pasado? Bueno, no importa. Nosotros ya nos vamos. Ok. Eh, tranquilos. ¿A dónde van? Al frente van. Espera, Friends. Ok. No, no tengo tiempo, profesor. No tengo tiempo para sus imbecilidades. Este es el Team Silver. Nos está siguiendo. Corre. Pues corran, desgraciados. Uy, veo Juduk ahí. Hola, Juduk. Veo otro. Friends, espera. ¿Qué carajo? Viejito. ¿Te puedes mover un poquito más rápido? Vaya suerte la nuestra. No hay problema. Lo que importa es que estás sano y salvo. No lo sé. Esto puede traer peores consecuencias. Y el hombre que te acompañaba, ¿quién era? ¿Dónde está? Él es Jin. Un tipo, un buen tipo. Está viendo si los Silvers robaron lo que llevámonos o no. ¿Lo consiguieron? Ok. ¿Qué se llevaron? ¿Qué se han llevado? ¿Qué se han llevado? Oh, oh, oh. El cofre de... El cofre. ¡Maldita sea! ¡La pluma sagrada no está! ¡Se la llevaron esos! Ok. ¿Y se la llevaron? Ok. ¿Y si sabe? Quizás encuentre algo que diga dónde está el Team Silver. Que me diga que Silver se lo robó. Ok. ¿Qué estás buscando? Con eso iré a esos malditos. Ok. Dame, dame lo que tengo que hacer, carajo. Perdón, si escucharon, era mi pancita. Bueno, fernos. Sé que viniste aquí para participar en la Liga Pokémon. Pero estate al tanto de las posibilidades. Cuando estés de viaje y pases por el pueblo relampago, no te olvides de visitarme, ok. Pero... ¡Coño, viejito! ¡Muévete un poquito más rápido! Decidido. Ahora rumbo a la aventura. ¡Lideres del gimnasio! ¡Allá voy! Ok. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Me voy a mover como cual colibrí. ¡Uh! Me voy. Me voy, me voy. Usted, señor policía. Me han llamado porque han visto algunos ladrones por aquí. ¡Pero no los he visto! Ok, carajo, entraron por aquí. O sea, hello. Ok. Y usted, señor gordito, los vio. Me voy a hacer viejo esperando aquí al Ferrari. Ok. El ferry. A este viejo. Llevo todo el día aquí. Estoy cansado de esperar mi ferry. Ok. ¿Es de ella? O sea, lleva un buen tiempo de retraso. Y tú, ¿qué me cuentas, prima? Bienvenido a la isla. Ok. Gracias. Te lo agradezco. Y tú, ¿qué me cuentas, primo? Bienvenido a la hostia. Ok. Gracias. Y tú, gordito, al parecer ha habido un gran robo en Ferris. Y yo estuve ahí y le rompí el culo a uno del equipo Silver. Y ahora tengo que esperar. Espero que se regale. Que se arregle pronto. Necesito volver a canto. Ok. Yo quiero ir a canto. Wimbled. Pipi. Ajé. Un Wimbled. Este papá no me cuenta nada. O sea, ¿qué carajo? Y tú tampoco. O sea, ¿me cuentas algo? Bueno, chico. Lamento mucho si quieres pasar. Pero está prohibido la entrada a la sala de las máquinas. Ok. Está prohibido. Y tú, ¿qué me cuentas? Qué buen día hace. Sí, hace un buen día, chico. Hace un buen día. Está despejadito. Ok. ¿Y aquí? ¿Qué carajo hay? Se supone que estás en el barco. ¿Cómo fue que me...? ¿Cómo fue? ¿Cómo carajo? ¿Fue que este me... Me pasó. Me pasó. Me pasó. Noel. ¿Qué haremos respecto al robo? El robo. ¿Qué es otra oposición tenemos? Quizá a partir de este palo. A menos que haya perdido a la edina, podremos encontrar al menos al culpable. ¿No crees? Sí, pero no tengo mucho tiempo como para andar analizando el pelo. Tengo que seguir custodiando el templo. ¿Qué templo? ¿Qué sucede, Noel? Férame, es una buena persona y estoy seguro de que nos podrá ayudar. ¿Crees que podemos encargarle algo tan importante a un crío? Ok. Este crío te va a salvar el culo, cabrón. Soy chico. Ese chico no significa... Ese... Perdonen por eso. Ser chico no significa ser incapaz. Además, tú ya sabes quién fue su hermano y la amenaza que cae lejos del árbol. Precisamente eso es lo que más me preocupa. En fin, confiaré en ti y le pediré a Frems que se encargue de llevar y analizar el pelo. En ese caso, nos veremos en un rato en el pueblo relámpago. Ok. Señor Santa Claus, páyase que veo a un pinche que quiero atrapar, carajo. Ok. ¿Tu arqueólogo? Bueno, será mejor que vaya a buscar a Frems. Ok. Nosotros estábamos transportando hacia aquí las plumas sagradas desde Isla Berry y ese fue el objeto que el Team Silver. Pero, por suerte, no hay crimen perfecto. Uno de los delincuentes dejó caer un pelo y a partir de él podremos obtener el ADN criminal. Pero para obtenerlo necesito que la llave... Ok. Necesito que lo lleves aquí. Zeus, uno de los más grandes científicos de todo, a las tías, lo examiné. ¿Estarás dispuesto a ayudar a Tesalia? Mira, hijo de tu reverenda mamá. Me estabas tirando mala vibra. Me estabas diciendo que no voy a ser capaz de hacer eso por ser un chamaco, por tenerte apenas tres pelos en mis canicas. O sea, bueno. Sí, bueno. Excelente. Tu vida será la más útil en las tías. Bueno, primero que nada, toma el pelo. Ok. Me das un puto pelo. Una pokebola quisiera yo. Ok. Tienes que llevarlo con Zeus. Un científico retirado. Aunque posee toda su biblioteca de ADN para que la analice, lo podrás encontrar en casa de una ruta. Cerca de la ciudad cascada. Ok. Ya. Suerte. Y nos vemos luego. Todos tienen free, menos yo. O sea, ¿qué carajo? Ok. Me voy a caer en un pozo. Ok. Un cofre. ¡Qué suerte! Encontré una. Encontré un cofre de tesoro. Pero se encontró flauta negra y flauta blanca. ¿Alguien sabe para qué carajo sirve eso? Voy a investigar. Voy a investigar para qué carajo sirve esto. Ok. Vamos a entrar al centro Pokémon. Vamos a curar un poco a Raigun. Ok. Si quiero curar a Raigun, por favor. ¿Te puedes esperar, señorita? Gracias. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Ok. Voy a ver si tengo potis aquí en el computador. Pues de Bill. Tengo que encontrar a Bill todavía hasta acá. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Voy acá. Pues de Farms. Ok. Item. Cinco porciones. Uh. Bueno. Hoy vamos a definir lo que son las reglas, chicos. Bueno, chicos. Nos vamos a poner al corriente. ¿Cuáles van a ser las reglas? Vamos a tener que capturar un Pokémon por ruta. Teniendo ya los seis Pokémon. Vamos a seguir atrapando Pokémon por ruta. Tenemos nueve vidas. Tenemos derecho a comprar dos pociones. Y derecho a comprar un antiparálisis. Comprar un repelente. Y una cosa de cada cosa. Si no tenemos Pokébolas. Eso está libre a compra. Así que podemos comprar las Pokébolas que quedamos. También las vallas. Podremos utilizar solo una valla por cada batalla que tengamos. Solo una por un Pokémon. Bueno. Creo que no me di a explicar. Solo tenemos, bueno. Derecho a utilizar una valla en cada batalla. Esas serían las reglas que vamos a especificar. Ya. Esas serían las reglas. Y bueno. Vamos a ir con este viejito. Hola. Soy Kamihaki. El mágico nombrador. ¿Quieres cambiar el nombre de tu Pokémon? Ok. No, no, no. Quiero cambiarlo ahorita por el momento. No. Por favor. Gracias. Te lo agradezco. Viejito Rookistruquis. Maestro Rushing de Pokémon. Pero ahorita no. Ok. Vamos a ver acá. ¿Qué más me dice este? Uh. Espérate. Eres nuevo por aquí. Nunca te he visto. Veo que así que es. Ya veo. Así que eso es. Mucha suerte. Ok. Pero si no me dices nada. Viejito Cascarrabias. ¿Y tú qué me cuentas? Veo dos Pokémon de agua. La cueva de esa es muy peligrosa. Pero me gustaría investigar. Ok. 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 Uh. Veo una nena. Que hola, nena. Me acabas de encontrar 10 euros en mi bolsillo. ¿No te ha pasado a ti? ¿De encontrar dinero de lo que no te acordabas? Eh. Bueno. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que cuando más necesito el dinero aparece en mi bolsillo. Porque a veces he dejado dinero en mis pantalones. Mi mamá los lava. Y no le saca el dinero y así se va. Y cuando lo saco. Suerte que no he metido billetes. Porque si no estarían hecho masa. Ok. Mi hermano es un flipe con esas can... Ah. ¿Qué canción? Es Capido Papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, pum, no. Pum, pum, pum. Bueno. Ya, ya. Ok, ok. Dejámoslo ahí. Dejámoslo ahí. Vámonos ya. Creo que solo vamos a revisar unas cuantas cositas. Tenemos acá. Bienvenido. ¿Puedo ayudarte en algo? Sí. Necesito unas cuantas super bolas. Que vamos a comprar unas... Unas cinco. Ok. Oh. Dos pociones. Ok. Eh... Puuu. Está muy caro. Vamos a comprar... Cuatro repelentes. Así nos quitamos el derecho a comprar repelentes en la siguiente tienda. Eh... Cura total. Voy a comprar una. Un revivir. Uf. Uf. Me estoy quedando sin... Sin lana. Ok. 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 Ya. Con eso. Con eso basta y sobra. Ok. Vamos a ver. ¿Qué me cuenta este pavo? Que dice... A veces siento que mi vida es muy monótona. Como si esto fuera un videojuego. Y fueras un simple NPC. No, chico. Todo es real. Todo es... Todo es real. Yo soñé que atrapaba a un puto Charmander. No, son mentiras. Bueno, bueno. Eh... ¿Qué más me cuenta esto? Maldita sea mi suerte. Ok. ¿Por qué? O sea, a mi amigo ya no le funciona el modo Surf. ¿Qué puedo estar pensando en un extraño viviendo de su gran Pokémon? Ok. ¿Qué carajo? Ok. Para... Oh, no, 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 no. Pavo, pavo. ¿Para dónde tengo que agarrar? ¿Para arriba? Dime que sí. Por favor. Por favor. Bueno, chicos. Aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejar este fabuloso... Este fabuloso juego, chicos. Que me emociona un montón jugarlo. De verdad, chicos. Espero que este juego les esté encantando. Y de verdad, me gustó un cojón hacer toda la cinemática que tengo ahorita. Editar lo que es el pequeño skin del Femmes que tengo aquí abajo del Team Femmes. Hacer todo el marco del Pokémon que tengo acá. Buscar el puto Pokémon para que se mueva y tenga animación en lo que es este juego. Así que, de verdad, chicos. Todo este trabajo lleva un tiempo. Más o menos una a tres horas. Y así que, por favor. Si de verdad te gusta este juego. Me gustaría que me apoyaras. Y si eres mi suscriptor. Por favor, comparte el video. Regálame un like. Quiero que lleguemos a las cifras de 55 likes. Por favor. Y compartas el video. Que gustosamente te voy a agradecer mucho que compartas este video. De verdad, chicos. Les agradezco un montón. Yo soy Femmes Game. Les mando un abrazo de Mono Usaru. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.